y precisamente para hablar de este tema tengo la línea telefónica a Laura Plasencia y es activista por los derechos humanos de la mujer e integrante de CLADEM Jalisco. Laura, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, un poco para ti, para todos los auditorios. ¿Cuál es tu opinión respecto a estas consideraciones que ha hecho este exregidor? Vaya, me parece lamentable, lo mínimo que pueda hacer es pedir una disculpa pública, retractarse de la columna y además establecer acciones para la no repetición. Me parece preocupante que la clase política, independientemente del partido que sea, haga una alusión misógina, discriminatoria, machista y con una clara apología de la violencia contra las mujeres. Bien lo señalaba en la nota, pero también me gustaría leer un fragmento muy rápido, de dos frases que a mí me dejaron sin palabras. Es una columna que cualquiera que la lee no tiene palabras para explicar lo que despiertan o no, ¿no? Es una terrible, terrible comparación de las mujeres con una actividad como la política. Él dice que él y otros tienen la obligación de limpiarla para regresarle su dignidad. Al regidor se le olvida, bueno, al el regidor se le olvida que las personas tienen una dignidad o el hecho de ser personas, que ninguna persona le puede limpiar la dignidad a alguien. Y obviamente decir eso de una mujer, pues obviamente genera un marco de discriminación y es una conducta misógina. Pero además remata en que la política, aunque no es exclusiva de nadie, y es precisamente una mujer de todos, todos tenemos la obligación de entregarla limpia después de excusarla. Es decir, esas declaraciones son graves porque obviamente retrata no solamente la cultura de la violación que existe o la práctica de la violación que existe en un país como México, en donde más de 500 mil niñas y mujeres son víctimas de este delito. Me parece grave una persona que está en la política, que está en el ambiente público, no mira las palabras y trate de comparar a una mujer que es una persona que es un ser humano con derechos, con una actividad inanimada como lo es la política. Es decir, reducir a la mujer a la comparación de la política, pero además de establecer connotaciones negativas cuando se refiere a ella. Al momento en el que él señala la obligación de regresarle la dignidad a la mujer y de regresarle, obviamente, el INSLA para que la use después, pues obviamente retrata todo lo que se vive, la violencia simbólica y sobre todo la violencia sexual en contra de las mujeres y de las niñas. Parece que se olvida de que en México existe una un marco de convencionalidad y un marco de constitucionalidad que obliga a los agentes del Estado a actuar conforme a derecho a respetar los derechos de todas las personas y principalmente en el caso de las mujeres, pues hay una obligación tajante de erradicar los periódicos de género, la discriminación en contra de las mujeres, la violencia en contra de las mujeres, y lo que él describe en esta columna, pues obviamente fomenta la violencia, la discriminación y los estereotipos de género. Me parece que el regidor desconoce las obligaciones de México, desconoce el marco convencional, desconoce que México está obligado a erradicar los prejuicios, las costumbres y las prácticas de inferioridad en contra de las mujeres, y que lo que él lo que él hizo en su columna, pues obviamente fue reducir a la mujer a una, a describirla como como una cosa, como expresa que las mujeres somos objetos de consumo y sus gravísimos, y no sujetas de derecho, tal como lo establecen con los barcos que ya ya he mencionado. Me parece que es preocupante que un personaje público, y que bien lo señalaron en el reportaje, pues que ha ocupado cargos públicos, que además contendió para ocupar la responsabilidad en Placumulco hace unos años, que es padre del actual diputado Quirino, que votó en contra de la, bueno, que a favor de la desaparición del Instituto de las Mujeres, me parece sumamente grave. Creo que es un momento de que la clase política, y que es un mensaje muy fuerte para toda la clase política de todos los partidos políticos, que desde las organizaciones de la sociedad civil estamos observando su comportamiento, que estamos observando que se conduzcan con su derecho, porque además tienen una obligación, y que lo que hagan o dejen de hacer, repercute en la vida de muchas mujeres. Alguien podría decir, son solamente comentarios, son solamente señalamientos, son solamente letras. La realidad es que no, mucha gente en la calle, justo la práctica de la violación, el delito de la violación en contra de niñas y de mujeres, pues es perpetrada por estos sujetos que se creen con el derecho de ver mal a la mujer, de verla inferior a la mujer, o verlas como un objeto de uso, de consumo, para su disfrute personal y sexual, tal como lo retrata el extranjero en su columna, porque él es lo que dice, ¿no? Que hay chifarlas y después dejarlas limpias y, o sea, me parece aberrante lo que lo que leímos en esta columna. Laura, ¿este tipo de comentarios puede constituir algún delito o es básicamente con una disculpa sería suficiente? Mira, en el caso, por ejemplo, de los de los hechos, pues obviamente son expresiones de discriminación, son expresiones de violencia contra la mujer, pero en el caso de Jalisco no está legislado. No tenemos en la legislación, por ejemplo, una sanción para la violencia simbólica. Habría que ver de qué manera se puede encuadrar en un delito. Yo lo veo complicado desde el Estado de Derecho. Obviamente que nos encantaría que cualquier personaje público que tiene un error tan terrible como este y que además se atreve a decirlo en un espacio público y a fomentar el uso, consumo, disfrute y limpieza de las mujeres, ¿no? Claro. Es una apología prácticamente de violación lo que vemos ahí. Sin embargo, es muy complicado configurarlo como un delito. Habría que revisarlo. De hecho, desde Clare en Jalisco, pues estamos revisando obviamente el comunicado y estaremos observando también las acciones por parte de este personal. Por lo pronto lo que piden es que se retracte y ofrezca una disculpa. Es lo mínimo que puede hacer. Muy bien. Porque obviamente tienen que entender que es un personaje público, que lo que diga tiene una responsabilidad pública, que no es cualquier persona que decide escribir un blog en redes sociales y que puede decir que es libertad de expresión. Él ya tuvo, él ya ocupó espacios de representación popular. Está obligado a conocer los derechos humanos porque está inmerso en la actividad pública. Lo más posible es que siga activo en la política de Tlajomulco y lo mínimo que sus electoras, sus electores esperan de él es que haga un acto de reflexión, que reflexione que la forma que piensa de las mujeres, la forma en la que se expresa de las mujeres, la forma en la que nos codifica de esa manera en su columna y probablemente también en su pensamiento, porque así se escribió en una columna, lo más seguro es que también sea la forma en la que se exprese de las mujeres. Eso retrata el machismo, el machismo y la mitocinia con la que hemos luchado durante años y que no puede seguir en personajes públicos que adquieren una responsabilidad con las y con los ciudadanos. Obviamente el medio de comunicación es mínimo que revise, que haya una tarea de revisión de que lo que se publique no atente contra los derechos de las mujeres, contra los derechos de los excesos comunidades, que obviamente no sea violatorio a derechos humanos, y en el caso, por ejemplo, pues del gobierno del estado, me parece que es totalmente preocupante la ausencia de la real igualdad extantiva en el estado de Jalisco, porque no ha estado ni en la mesa de decisión para la pandemia, ni estuvo en la mesa de reactivación económica después del COVID, ni está en los temas que son importantes para evitar que más mujeres sean violentadas en este estado. Estamos en una cifra récord, casi van más de noventa asesinatos violentos de mujeres en Jalisco, y la Secretaría de la Igualdad de la Santiva, pues brilla por su ausencia, porque no ha estado presente para establecer políticas públicas y decisión con el COVID, aun cuando el Comité Interamericana, bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido. Me parece que en estos casos que tienen que ver con funcionarios públicos que están dentro de su expresión política, dentro de su gobierno, pues tendría que ser una expresión, pues mínima, pronunciarse, ¿no? Claro. Pero sin embargo, como en este y en otros temas, está ausente la Secretaría. Laura, pues te agradezco que hayas tomado la llamada y seguiremos atento a este tema. Gracias, Carlos. Un saludo para ti, para el auditorio, y pues lamentable que sea un tema así, que nos permite el día de hoy saludarlo. Muchas gracias, Laura. Un abrazo, saludos. Laura Plasencia, activista por Derechos Humanos de la Mujer Integrante de CLADEM Jalisco. Voy a una pausa, regreso con más.